Hoy en la edición del Mediodía de América Noticias. Repasamos la ruta de escape de los delincuentes que asaltaron una persona en el RIMAC y mataron dos policías en su huida. Robaron, asesinaron, chocaron y cambiaron de auto antes de que dos de ellos fueran atrapados en Breña. Denuncian que el presidente Ollantum Mala y su esposa Nadine Erevia planean jugarse del país. El congresista Omar Chejade, ex miembro del Partido Nacionalista, asegura que están buscando un país amigo donde pedir asilo. Tensión en Brasil. En medio de marchas y protestas por la designación de Lula da Silva como ministro de gobierno, esta mañana juez ordenó suspender el nombramiento del expresidente brasileño. Y Jessica Newton defiende a las candidatas de Miss Perú. Asegura que las participantes son víctimas de bullying. Asegura que las participantes son víctimas de bullying. Asegura que las participantes son víctimas de bullying.